Atención fanáticos del hockey, el hockey césped se toma las pantallas de TNT Sports. Atención, de entre el 19 y 30 de enero la Copa América de Hockey Femenino y Masculino que se jugará en nuestro país. Infórmate en la transmisión de nuestras transmisiones en tntsports.cl. Mañana, desde mañana estamos con la transmisión del hockey. Queremos saber más, hombres y mujeres van por carriles distintos, pero Ricardo Canales con el mismo objetivo, clasificar a sus respectivos mundiales. ¿Cómo estás? Exactamente, ¿cómo estás Nacho? En esta misma cancha que ustedes ven a mi espalda con la cámara de Felipe Lobos. Va a ser calor, así que prepárense los que van a venir al hockey, pero van a ser partidos muy importantes y con las diablas y los diablos, la selección masculina y femenina de Chile intentando llegar a su primer mundial. Está entrenando Estados Unidos a esta hora la selección masculina que va a enfrentar a Chile también posteriormente, porque Chile va a debutar la selección femenina, es la primera que debuta, va a ser el próximo día viernes ante Argentina y luego va a debutar también ante Argentina el combinado masculino, los diablos, el próximo día sábado van a estar también enfrentando su primer partido. Decíamos, ambas elecciones, la masculina y la femenina intentan llegar por primera vez a un mundial de hockey césped. Las que tienen más opciones o por lo menos llegan como candidatas son las diablas, la selección femenina que va a tener tres opciones, son tres cupos que se dan para el próximo mundial que se va a disputar este año en Países Bajos y también en España, mientras que la selección masculina va a tener dos cupos en esta Pan American Cup para llegar al próximo mundial del otro año que se va a disputar en la Indy. Como decíamos entonces, va a empezar la participación de las nacionales el próximo día viernes, la selección femenina de Chile y las diablas enfrentando a Argentina 18 con 30 horas. Así que más allá de eso, TNT Sports va a estar transmitiendo todos los compromisos a través de sus redes sociales y también de todas sus plataformas para que usted no se pierda ningún detalle de esta Pan American Cup que es de verdad muy importante, como les decía, es la última instancia para clasificar a los mundiales. Así que tanto la selección femenina de Chile como la masculina van a estar participando y tratando de cumplir ese sueño de llegar por primera vez a una cita planetaria. Así que vamos a estar, como les decía, muy pendientes de lo que va a pasar en esta Pan American Cup. Sí le va a entrenar en un ratito más, así que vamos a seguir informando. Pero como este año, les decía, yo venía con muchos regalos con la cámara de Felipe Lobos. Acá vamos a volver. Les tengo un regalito para ir mostrando un poco cómo se viste la indumentaria. A ver. La selección femenina. Dale, Felipe. Yo creo que la Nala le va a gustar. Le caería muy bien esta camiseta. Me la vas a regalar. Es la que va a ocupar. Si me la regalas mañana. Vamos a ver, va a ser un sorteo. Ah, no, ¿viste? Capaz ahí no puede participar la Nala. Claro, ya empezamos con condiciones. Ah, está bonita. Bonita. Mirá, sácale la etiqueta. Para que se vea el escudo de la Federación. Te digo, QR está bonito. Oye, está buenísima. Me gusta. Me gusta mucho. King Jacob, esta camiseta. Está muy buena. Bien, el escudo ahí. Para que ustedes se vayan inventando un poquito lo que se van a encontrar en esta Pan American Cup. Esta es la camiseta de la selección femenina. Que como decíamos, va a debutar el próximo día viernes. Soy talla S. Para que... Por secas. Ese fue al estudio. Por secas. Esta M. Te puede quedar bien, yo creo. También le queda bien a la gala. Después de las vacaciones, sí, talla M. También me va a quedar bien. Ricardo, bueno, tiene un desafío importante también la selección femenina en este caso. Para centrarnos. Bueno, la masculina también tiene en el grupo también a Argentina. Pero el grupo de la selección femenina es muy complicado. Afortunadamente pasan dos de las tres. Pero es bien difícil con Uruguay y con Argentina. Argentina que viene de grandes actuaciones. Ya sabemos lo que juega la Leona. Viene de grandes actuaciones en el último Juego Olímpico también. Sí, las Leonas son las actuales campeonas y siempre es un equipo muy potente, no solo en Sudamérica ni en América Latina, sino que también a nivel mundial. Así que es un primer desafío importante. Y luego el día domingo va a estar jugando su segundo compromiso la selección femenina ante el conjunto de Uruguay. Las Cimarronas, así se llaman, para que vayan también tomando nota. Las Cimarronas. Por el perrito Cimarron. La selección uruguaya. Las chilenas, por supuesto. Las diablas. Es un perrito silvestre. Sí, el perrito Cimarron. Por eso le llaman así. Me gusta esto, ¿no? Los apodos de las selecciones. Hay historia ahí. Te iba a preguntar por expectativas, Ricardo, para diablos y diablas, ¿no? Sabemos que en muchos deportes uno va estableciendo los parámetros con Europa, con América, con Sudamérica. Acá hay equipos muy fuertes. Argentina pesa en Sudamérica. Uruguay también viene con buen equipo. ¿Cuáles son las expectativas para Chile en hombres y mujeres? Sí, decíamos las femeninas las que tienen por ahí más opciones porque son tres cupos, pero se va a enfrentar también a rivales quizás un poquito más complejos como Argentina, que es muy fuerte a nivel mundial. También Uruguay, que siempre en América es un rival muy complicado. Está Estados Unidos, está Canadá también, que son rivales potentes. Así que me parece que Chile, la femenina, tiene por ahí más opciones de meterse por primera vez a un mundial, pero va a tener que superar estos escollos bastante complicados. Mientras que la masculina viene bien en preparación. Ha ganado sus últimos dos amistosos ante el equipo que está acá atrás mío de Estados Unidos y también ante Canadá. También veía hace un ratito a Brasil, que va a ser el otro rival del grupo de la selección masculina de los Diablos y decían que Chile debería pasar por lo menos en el grupo sin mayores problemas en la masculina. Hay después luego que enfrentar a Estados Unidos, a Canadá también para ver si logra uno de esos dos boletos. Pero por ahora hay alta expectativa, también pensando en que Chile juega de local y quiere aprovechar esa condición. Estaba viendo aquí el programa el miércoles, es decir, mañana, Canadá-Perú, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Argentina con Uruguay. Clásico de la plata al toque. Ahí está en el GC, Estados Unidos y Trinidad y Tobago, vamos a estar transmitiendo ese partido. Los horarios son tres para los programas, para que la gente que pueda ver las transmisiones, aunque pueda ir a la cancha, a las dos de la tarde, a las cuatro y cuarto vamos a estar transmitiendo ese partido y luego el de Argentina con Uruguay. Chile, lo decía Ricardo, debuta el día viernes en las mujeres contra Argentina. El jueves hay hockey masculino, ahí todavía no debuta Chile. Está Canadá, está México, está Estados Unidos, Trinidad y Tobago, está Argentina, está Brasil. Y Chile, los hombres debutan el día sábado contra Argentina a las 18.30 horas. Bueno, tiene toda la información, en todo caso, en tntsports.cl. Y te iba a preguntar además por el ambiente y la preparación, Ricardo, ¿no? Vemos la cancha, nos han asegurado que son las mejores condiciones para que, porque acá no es que sean 10 canchas, ¿no? Es uno donde se juega todo y tenemos asegurado, hay una inversión ahí, tenemos asegurado un buen nivel de espectáculo, una buena organización de parte de Chile que por esto de la pandemia tiene que congregar en un mismo evento dos torneos. Sí, exactamente, pero hay alta expectativa también con la gente que se ha ido interiorizando a través de tntsports y también la federación, que ya van varias entradas vendidas, la cancha en perfectas condiciones. Recién la estaban regando porque, claro, hace mucho calor, pero está muy bien cuidada, estaban entrenando acá también las selecciones que ya hacen su preparación previo al estreno. Habló a propósito el técnico de la selección femenina, Sergio El Cachito Vigil, lo tuvimos la semana pasada en nuestros estudios de tntsports. Esto dice, adelantando lo que será el debut de las Diablas el próximo día viernes, ante las Leonas de Argentina. Esta Copa América se juega en Chile, es muy importante para ambos equipos, el masculino y el femenino. Y también para seguir fomentando el desarrollo y la masividad del hockey. Y una gran motivación para tanto las Diablas como los Diablos. Y las expectativas, que es dar nuestra mejor versión en el torneo. Y como consecuencia de haber dado la mejor versión, poder lograr esos cupos tan preciados para ir a un mundial. Me encanta que haya proyectos que estimulen el desarrollo de ambos géneros, la integración de ambos géneros, por más que las mujeres hay un campeonato de mujeres y hay un campeonato de varones, cuando un hockey es masculino y femenino, hay un crecimiento y un aprendizaje mucho más amplio. Porque la mujer aporta muchísimas cosas al deporte y el varón también aporta muchísimas. No son iguales, porque nadie es igual a nadie. Lo importante es tener igualdad y oportunidades, que haya equidad. Ahí está Cachito Vigil, muy querido. Acá está a cargo de la selección femenina. Y bueno, vamos a tener todo ese trabajo, ese largo trabajo, ese denodado esfuerzo presente en nuestra pantalla con lo que decía ahí Sergio Vigil. Hombres y mujeres. No se trata de hacer la comparación, se trata de ver cuánto ha progresado este deporte y que, francamente, siempre en Panamericanos al menos, está dando la pelea por nuestro país para obtener medallas. Yo le tengo un encargo a Ricardo Canales. Le voy a traer una camiseta nazca. Ah, sí, le voy a traer. Un poquito más, un poquito más esforzado. La llevo, la llevo ya. Sí. Ah, bien. Prepare la parrilla en el auto, en el móvil en el que anda, pero a ver si se puede traer un arco. ¿Cómo le voy a hacer traer un arco a Gastón Forré? Un arco. Es que nos vendría muy bien para, imagínense, después lo ponemos aquí para hacer un desafío de penales al estilo hockey. Se tomó un pencazo alto. Algo tenía esta cosa, no era agua. Si Ricardo Canales logra su objetivo mañana, yo creo que hay que darle un premio. Sí, jefe. Ricardo Canales, si usted se trae un arco. Un asado, no sé. Va al partido. Ya pedí un camión. Ya estamos pidiendo el camión. Estamos haciendo las gestiones con producción, acá con Felipe Ló. Estamos tratando de subir el arco y ya le tomamos el peso. Pero primero pide permiso para sacar el arco, para que no haya problema. Tiene que pedirle Pascar para que entre acá. Ah, sí, es verdad. Al arco. Al arco, al arco, sí. Ya. Vamos a hacer las gestiones porque lo pondríamos ahí en el patio para entrenar un ratito después de pelota parada. Así que vamos a hacer las gestiones. No prometo nada, pero puede que ese arco esté próximamente. No prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. Te tengo fe, Ricardo Canales. Toda la fe del mundo. Yo también, yo también. Eso. Perdón, Gastón, ¿quiere el arco norte o sur? Norte. El arco. Ok, arco norte, Ricardo. O sea, que sepa. Para ti, Nacho, también que tú eres arquero, me imagino que también vas a incursionar en el arco, en el hockey sobre césped. Gastón va a ser delantero, como siempre. Así que estaría bueno, va a ser un picadito. Estaría bueno, estaría bueno. Ahí vamos a inventar algo. De no ser por la reja. Sería muy bueno, Gastón. Ya. Ricardo, entonces, se compromete a traer un arco. Vamos a ver si cumple. Yo creo que sí. Y mucho éxito, sí. Va a ser parte de las transmisiones, Ricardo, de la Panamerican Cups en nuestro país. Hockey Césped, que se va a tomar nuestra pantalla entre mañana y el 30 de enero. Va a ser parte de las transmisiones, si es que trae el arco. Así no. Pero lo va a traer, porque yo confío en Ricardo Canales. Ristite, tengo toda la fe del mundo. Yo me quedo acá, si no traigo el arco. No aparezco más. ¡Vamos, chile! ¡Vamos! ¡Eso! Ya, Ricardo, un abrazo para ti. Ya, Sol, me quedo acá, vencido.